¡Tres, dos, uno! ¡Nos vamos a batalla! Una batalla que sorprende, sorprende muchísimo por la capacidad del motor de cada una y sobre todo de esta pequeñita motico switch que viene sorprendiendo en el mercado igual que la Navi en ese segmento, chiquitas, motos pequeñitas vienen sorprendiendo y hoy se enfrenta nada más que a esta agonía en una Facer, una Facer versión 2.0 que es una moto para viajar, una moto tranqui de ciudad y viene acá esta pichurria, ¿Quién pichurria es su nombre? José David Parce, ¿cómo se siente en una Facer? Súper feliz ¿Es cómoda, tranquila? Sí, 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 para viajar está perfecto Para viajar es perfecto Sí Oiga, ¿qué pasó con la Switch? En clasificación hicieron el mismo tiempo ¿Cómo se sintió? Bien, bien, un poco asustado, pero bien, mi primera vez en esto Ale, ¿pero lo sorprende esa moto tan pequeñita? ¿Cree que le puede ganar? Yo creo que sí Pero vamos a ver, se asusta y dice, yo creo que sí Ale pues, pichurria, gracias por venir Pero vamos con este man de la Switch Todos los que tienen este tipo de motos están diciendo, vamos, veis, eso que le quitó el cajón Vivo pichurria a su nombre Michael Viejo Michael, va con toda y su al mismo tiempo de la Facer ¿Qué dice? ¿Le gana o qué? Sí, yo creo que sí ¿En serio le ha ganado esas motos? Sí, si tengo buena salida, le gano Oiga, ¿qué es la virtud más grande que tiene esta moto? La oliviana Ok, la oliviana, ¿cuántos cilindrajes es? 150 y tiene 12 caballos de fuerza Ok, 12 caballos, tiene un gran poder, le puede ganar durísimo Ale, parce, vamos con toda La poderosa Victory Switch se enfrenta a la Facer 2.0 emblemática de Yamaha hoy aquí en batalla Así que todo listo, ¿tenemos GoPro? Ok, vamos a ver, ¿dónde está el drone? Vamos a volar drone, cerquita así a la Switch Creo que se vea así chiquita así Con esta sí puede mariquear, dar la vuelta y todo ¿Listo? A ver pues, es que van despacio el drone va a 160 ¿Listo? Ok, listo señores, todo listo Nos vamos a batalla Eso pues señores, duro Todo listo, duro, 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 duro ¿Qué pasó? Todo listo, nos vamos señores, va Ey, se roba la salida Hágale, 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 hágale Hágale, hágale ¡Ay, we madre! Oiga, esa victoria, sale, eso que se me hace robar la salida Ahí van, 35 minutos más tarde Vamos, señores, va Hágale, hágale Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale, hágale 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 ¡Suscríbete! 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 Oiga, les tengo un dato. Si ustedes están en Ecuador o en Colombia, pueden traer cualquier cosa de cualquier parte del mundo a través de Amazon ebay. Contáctelos de una y estrenen. ¡Papi! ¡Ale, pues! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos a batalla! ¡Hoy sí van! ¡Ahora sí van bien! ¡Buenos señores! ¡Todo listo! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Todo listo! ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tenemos batalla! ¡Puede ganar la Facer! ¡Puede ganar la Facer! ¿Qué dicen los amigos de la Facer? ¿Cómo? ¿De la FC Chile? ¿Ego? Ahí va Ego. Egodito gana. ¿Egodito? Egodito. ¿Egodito gana? ¿Ganó? ¿Ganó? ¡Uno sí, señores! ¡Que ha ganado la Facer! ¡Al final le ganó! Es un poquito más de moto, pero digamos que es que la Switch no pesa nada. Es que esa moto parece mentiras. Además el piloto pareció un mini... ¿Qué? ¡Un Minium ahí! ¡Un Minium ahí! ¡Que ganó Egodito! ¡Ganó Egodito! ¡Egodito! ¿Rosel? ¡Ganó Rosel! Hay poco buena imagen de Rosel y de él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el mismo sitio! ¡Ayúdenle! 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 ¡Ayúdenle a acomodar! ¡Ayúdenle a acomodar! ¡Al otro! ¡Al de la Facer! ¡Al de la Facer, porfa! ¡Bueno, parce! ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? ¡Bien! ¡Bien! ¡La salida! Es que un poquito la salida. Sí, pero ¿puede ganar o qué? Le ganó por casi medio segundo. Tiene oportunidad. Tiene que hacerle. Y este man está como colgándose un poquito. ¡Listo! ¡Y de una! ¡Listo! ¡Va! ¡Esa es la revancha, papá! ¡Listo! ¡De una! ¡De una! ¡Vamos con Rosel! ¡Vamos a ver, Pichurria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién es él? ¡Rose! ¡Rose! ¡Ego! ¡Egodito! ¡Egodito! Oiga, Pichurria, ¿cómo se sintió? ¿Ganador? ¡Bien! 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 ¡Ganador de batalla! ¡Ya le ganó! ¡Ah, bueno! ¡Súper bien! ¡Ja, ja! ¡Ya le ganó! ¡Vamos en la revancha! ¡El día está furioso y dice que le puede ganar! ¡No deje darle todo el power! ¡Vamos con todas! ¡Listo! ¡Todo bien, Pichurria! ¡Va! ¡Duro, duro! ¡Con todas las ganas! ¡Listo, señores! ¡Todo listo! ¡Nos vamos a batalla! ¡Va, va, va! ¡La Victory Switch! ¡Ay, ya, no, no! ¡Ya, la, la, la! ¡Eے Reeves! ¡Van, hacerlo! ¡Ja, ja,감을! ia, as que no hacked... Oiga, están ofendidos. Le gano, le gano... ¿ come fue? Con SEMU A Current Rojo y todo... ¡Ay, nada que hacer! Ya ganó la falloncada... ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego mira... Y luego mira... Y luego mira y le hacía así... ! Snoopreicio ecc! ¡H parcello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!